El luchador brasileño de MMA, Guilherme La Bomba Vasconcelos, fue encontrado muerto en Los Ángeles, en circunstancias aún no aclaradas. Las autoridades investigan el caso, y aunque no se ha confirmado oficialmente la causa del deceso, algunos reportes sugieren un posible suicidio. Vasconcelos, de 38 años, fue conocido por su carrera en la UFC y por su relación con Demi Lovato entre 2016 y 2017. Su muerte ha conmocionado al mundo de las artes marciales mixtas, donde era admirado por su habilidad, como por su carisma, su familia y la comunidad de MMA lo ha recordado con emotivos mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!